River se viene Boca con los dos grandes y Central ahí a la altura de las circunstancias. Sí, como preveíamos en líneas generales, con todavía cosas por concretar, pero sabiendo que vamos por el camino que habíamos planificado y cumpliendo los objetivos que vamos poniéndonos. El empate, ¿terminó siendo mejor resultado para Central que para River? Y el empate, cuando haces la valoración, la semana pasada llevabas dos puntos y quedaban 12, ahora llevas dos y quedan nueve. Si te guías por las matemáticas, indudablemente que nosotros salimos un poco más fortalecidos de este fin de semana. Nosotros salimos a buscar el partido, de hecho hay una jugada muy puntual, que es la última, que Monge termina cayéndose en el área, que minuto 43 creo que era, que entramos al área con cuatro jugadores, lo que demuestra que nuestra intención hasta último instante fue ganarlo el partido porque sabíamos que era una posibilidad concreta, pero bueno, no se pudo dar y hay que seguir esperando al partido siguiente para contar con la ventaja necesaria como para poder ascender. Pensando ahora en el partido de Copa Argentina, en los dos primeros fuiste con titulares, en el segundo me echaste. Ahora, teniendo en cuenta que todavía falta mucho para el partido entre patronatos, ¿ponés lo mejor o vas a mechar también, vas a hacer un mix? No, voy a hacer, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo, vamos a presentar un equipo que esté acorde a lo que significa jugar esta instancia de Copa, jugar contra este rival y sobre todo ponerse la camiseta de central. En base a eso lo hemos hecho las eliminatorias anteriores y lo vamos a hacer en esta nuevamente, independientemente de a quién elijamos para que jueguen. ¿Es otro lindo desafío para vos como entrenador enfrentar a Boca? Sí, sí, para... ¿Te tocó enfrentarlo ya? No, no jugué nunca contra Boca. Como entrenador no jugué nunca. Sí, es una buena experiencia. El último campeón del fútbol argentino, el que va en el primer puesto, se enfrentan... Los líderes se enfrentan, uno de primera y el otro de la B. Sí, un gran entrenador, un gran equipo y lógicamente el marco va a ser como reclama este partido. Objetivo es ascenso directo, pero ¿te da lo mismo siendo campeón o segundo? Nosotros queremos ascender. El objetivo está claro. Después... ¿Es un premio extra salir campeón? No, puede ser un desafío para todos. La gente quiere ascender, nosotros queremos ascender y ese es el objetivo. Después el cómo es relativo. ¡Gracias por ver el video!